Encuéntranos como Ecuradio 593 En la número 15 tenemos incluidas dos fantásticas propuestas Vamos a navegar directamente al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez También conocido como Aeropuerto Internacional de Santiago o Aeropuerto de Pudowell Este aeropuerto cuenta con una elevación de 1.575 pies sobre el nivel del mar Y sirve a la ciudad capital de Santiago Vamos a aterrizar en la pista 1-7 izquierda para presentar a la banda Rock and Drive Rock and Drive es una banda chilena que posee canciones propias Y algunos covers El proyecto lleva dos años en actividad Se caracterizan por tener composiciones con instrumentos de vientos Dándole un protagonismo característico que forma parte de sus canciones Arriesgando más allá de lo convencional Rock and Drive prepara canciones en español, inglés y alemán Cada una de sus canciones tienen un video Tomando en cuenta que la premisa de la banda es que cada trabajo musical sea de alto impacto visual De esta manera se mantienen actualizados al público constantemente A sus fundadores les gusta mantener un estilo propio Por lo que han acuñado a su línea de composición como rock peculiar Ya que no se encasillan en un estilo particular A sus músicos les gusta componer para todo el mundo Se aseguran que sus canciones se puedan llegar a todo público Sin usar letras explícitas Ni tampoco mezclar temas políticos Ya que su interés es que todos puedan disfrutar de Rock and Drive Respecto de las presentaciones Rock and Drive ha tocado en la capital de Chile, Santiago En varias ocasiones en distintos espacios y bares de la localidad Y también han participado en otras regiones del país Y tienen como próximo objetivo concretar en el mediano plazo Alguna visita a otro país de Sudamérica y el mundo Respecto de este punto es importante destacar que sus canciones Pueden ser apreciadas en diferentes países Haciendo extensiva la experiencia y también a la banda Les ayuda a abrir más puertas y proyectarse de manera amplia En distintos rincones del orbe Rock and Drive en parte de un objetivo que es hacer que la banda Siempre tenga proyección internacional Que pueda sonar en plataformas y radios alrededor del mundo Siempre procuran que haya diversidad de idiomas en cada uno de los discos Que tengan canciones en español, inglés y en alemán Dedicando tiempo a reversionar canciones que hoy son consideradas Como clásicos de la música contemporánea De manera de poder darles el sello rockadriano La discografía del impecable proyecto cuenta a la fecha con cuatro discos editados Y ya está el quinto disco en proceso de grabación Todo por el Villullo es su primer disco Que incluyó 11 canciones y fue lanzado el 25 de diciembre del año 2021 A peculiar tribute to keys Disco de 11 canciones con más Bueno, agregando un bonus track Que fue lanzado el 5 de marzo de 2022 El día después de la caña Disco de 11 canciones lanzado el 15 de septiembre de 2022 Y el disco Back to Disco Inferno Vol. 1 Disco de 11 covers de la década de los 70, 80, 90 y 2000 Lanzado el 30 de marzo de 2023 El line-up de la banda está integrado por Anit Salusik en voz, Carlos Cáceres en guitarra y voz Y les acompañó hasta hace poco Francisco Stegmayer en batería y Manuel Muñoz en bajo Las composiciones y las letras en español son escritas por Carlos Cáceres Mientras que las letras en inglés y alemán están a cargo de la pluma de Anit Salusik Carlos, con fundador de Rock and Drive, siempre ha tenido un gusto musical desde chico En la familia, su papá es de gustos de música contemporánea de los 70 y 80 Y a su mamá le gusta música muy variada La abuelita materna de Carlos siempre fue muy musical Ella toca instrumentos, baila y canta Y es muy fan del folklore y la música mexicana Los inicios de Carlos fueron tocando con un vecino rock latino variado En un principio, Carlos quería ser baterista y le llamaba más la atención Pero lo más fácil de comprar fue la guitarra Y así inició su camino en la música Durante su época de colegio, le hacía canciones parodia a todos sus compañeros Y sus gustos musicales tienen un rango amplio Y eso se traspasa a la actualidad en la banda Y su línea compositiva, por supuesto Dentro de las bandas favoritas de Carlos están Kiss, The Ramones, Rammstein, Nightwish, Within Temptation, Creator, entre otras Y ahora se evoca completamente a la banda y sus composiciones Anit Salusik, fundadora de Rock and Drive Siempre ha tenido contacto con la música desde chica Influenciada en su familia En casa, sus papás tenían una amplia colección de discos LP y cassette Que iban desde la música clásica a rock de los 50 y 60 Música tropical, folklore y música de películas western Desde niña le gustaba hacer limpsing de canciones Y cantar en inglés Y las películas de Disney antiguas, por supuesto Siempre tenían música Y desde ahí le llamó la atención Indagar Mas La veina rockera viene directamente de su hermano y más de adulta Siempre soñó con estar en una banda Dicho sueño se pudo materializar recién de la mano de su esposo Carlos Durante la época de colegio intentó aprender algún instrumento pero no pudo Aprendió recién a tocar la guitarra acústica de manera informal a los 23 años Siempre ha cantado y más de manera profesional con Rock and Drive Donde puede utilizar a cabalidad sus habilidades para idiomas Cantando en inglés, español y alemán Dentro de los gustos musicales de Anitza Se destacan el pop y rock de los 80 El rock y grunge de los 90 Las bandas glam y la música industrial En conjunto, Anitza y Carlos Han podido converger ambos sus gustos Y le han dado luz verde a toda la creación y composición Que le dan su sello característico a la banda Rock and Drive Y su principal intención es que salga para todo el mundo Rock peculiar, a la vena y compasión para todos La banda se encuentra actualmente en etapa de casting Para reclutar a su line-up A músicos ubicados en Chile Con experiencia en el bajo, teclados y saxo Este nuevo reclutamiento Le permitirá a la banda y sus miembros fundadores Llevar a otro nivel su música Y de ese modo proponer ese estilo auténtico y repleto de talento que los caracteriza Así que mis panas, los que están en Chile, en Santiago En zonas aledañas Ustedes conocerán mejor que yo la geografía Bueno, pueden contactar de inmediato las redes sociales de Rock and Drive Por si quieren participar en el casting para formar parte del line-up Y bueno, están necesitando y buscando bajistas, tecladistas y saxofonistas Así que yo lástima que ni estoy allá Ni se toca ninguno de esos instrumentos Porque me encantaría formar parte del line-up de Rock and Drive Por lo pronto, mis panas, los invito a checar y echar un vistazo A las redes sociales y plataformas digitales de Rock and Drive Y aprecian al máximo todo su portafolio musical Por lo pronto, los dejamos con el videoclip del tema titulado Junspin Mirom Tema que es un exquisito cover de la icónica banda de Simpal Y New Wave de los 80 de Adora Life Y que forma parte de su placa de estudio bautizada como Judequake de 1985 Acá en nuestro segmento de Rock Letam De esta edición, la número 15 de la Guardia del Rock De hoy, martes 18 de abril Transmitiendo en señal digital desde Quito, Ecuador Y para todo el mundo por EQ Radio 593 Y con reprise, todos los viernes 21 horas, Argentina Por la señal digital desde Buenos Aires, Argentina De www.efectofus.com Hola Aquí les saluda Anissa Mi esposo Carlos Y nuestro amigo El señor Small Y juntos somos Rock and Drive Y nos están viendo y nos están escuchando A través del programa La Guardia del Rock Que se transmite por EQ Radio 593 Desde la ciudad de Quito En Ecuador Y esto es para contarles que A continuación van a disfrutar De un videoclip de nuestra banda Que le hace un cover increíble A una banda muy famosa de los años 80 Que yo creo que ustedes la conocen De Dead or Alive Así que chiquillos Esto es You Spin Me Around Like a Record Con mucho cariño desde Chile Nos vemos Chao Time has come For you to lip sync For Your Life Good luck And don't F*** it up If I I I get to know your name Well if I To trace your private number Baby All I know is that me You could make a lot of fun Open up your loving heart I want some Watch out I set my signs on you And no one else Will do And I I got to have my way Now baby All I know is that's me You look at your happy fight Open up your loving heart Watch out Be right You speed me Right Round Baby Right Round Like a record Baby Right Round 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 Yes Baby Right Now Baby Right Round Like a record Baby Right So Round 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 I I I got to be your friend now baby And I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!